Con la participación de 17 proponentes, la Unión Temporal E3 ganó la convocatoria pública número 017 de 2019, construcción del edificio D de la sede UIS Socorro Santander, al obtener los mayores puntajes tras la evaluación de las propuestas técnica, jurídica y económica, la ponderación de las ofertas y el establecimiento del orden de elegibilidad. La Unión Temporal E3 está conformada por las empresas ESI de Colombia, SAS y consultores y constructores SAS y su representante legal es el ingeniero Orlando Sarmiento Cristancho. La propuesta económica es una propuesta económica muy seria y estamos completamente, vamos al valor de la TRM del día de hoy, una fórmula aritmética que se lleva a cabo. Este tipo de licitaciones son las mejores que puedan existir en el país, se tiene en cuenta completamente la propuesta económica de acuerdo a la TRM del día, fue una licitación bastante apretada el día de hoy porque detrás de nosotros tres oferentes casi con el mismo puntaje, con una diferencia solamente en decimales. La propuesta ganadora tiene un costo de 12.137.880.671 pesos y se ejecutará en un plazo de 10 meses. Hemos adjudicado una obra correspondiente a la sede del Socorro, que es el edificio D de esa sede, logramos obtener una propuesta de 300 millones por debajo de nuestro presupuesto oficial, tuvimos una alta participación de interesados y proponentes de 17 propuestas y hoy finalmente podemos dar a conocer esa adjudicación y es una obra que va a tener una ejecución de 10 meses. Posteriormente se realizó la adjudicación de la interventoría, en la que se presentaron 14 proponentes, de los cuales 11 cumplieron con todos los requisitos exigidos por la universidad. El consorcio Infra-Intexe ganó la licitación para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del edificio D de la sede de UIS Socorro, por un valor total de 595.529.550 pesos. El presupuesto oficial del orden de 636 millones de pesos, logrando un ahorro de aproximadamente 80 millones de pesos, dado que por la TRM el proponente que ganó es por el más bajo valor.